¡Ya al peo extremo! ¡Alegnos al peligro! ¡Qué hijo de mierda! Es buena la cervecita Para quien anda desvelado Para quien anda desvelado Es buena la cervecita Yo prefiero tequilita Es mejor para luchado Es mejor para luchado Y hasta los panzones te quita ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Vámonos para tu chiquito con famores! ¡Pero zapateándole con la medriera! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál es el mejor licor? ¿El vino o el agua ardiente? ¿El vino o el agua ardiente? ¿Cuál es el mejor licor? Yo digo que el agua ardiente Porque es el emborrachador Emborracha al presidente También al gobernador ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! Y de germacío, mi chiquito, vamos bailando con famones Con la bombillera, allá, allá Con la huesuda, sin saber quién Mi querido Dios, deja abierta tu puerta Puede ser que te visite hoy Humildemente tus hijos, los jinetes, el ganadero, los caporales Y todos los que nos hemos reunido en esta plaza de todos Que así sea Dios, amén Venga una diana, venga un aplauso, venga la monta, venga la fiesta, venga todo Todo Me ha gustado la aventura, los pantoneños que los quiero santuras Tomé los consejos que quise tomar Y siempre sé que el ejemplo de llevar Hoy mi sila se acomoda y no hay quien lo detenga Ya viene Mauricio Terenoble ¡Bárbaro! ¡Fuerta, puerta, puerta, puerta! Es la primera, es el primer cartuchazo Es la primera salida de cartas arriba Les van a calar las barbas puerta, puerta ¡Y aquí está la lava! ¡Y aquí está Sergio Perillo! ¡Y aquí está la lobista! ¡La lobista queda! ¡La lobista queda! ¡Várbaro! ¡Dupudo, papudo, papudo se llama fuerza única! ¡Es vera el toro también! El público pide y la banda no se defiende El terreno sigue marcado y la Cámara de Caldeo Extremo brilla, ¡vámonos! Ya viene, lo está cazando, 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 viene a la vuelta, viene a la vuelta, puerta, 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 el orgullo de San Miguel, aquí está Sergio Pelayo, le ha hecho el aguaje, bárbaro orgullo de San Miguel, bien sentado, un guerrero y con la cambra de guerrero, en un segundo, se gasta, el ancho del aguaje, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. ...americana y por muchas partes de nuestro queridísimo México, a través de una radio que se llama, ¿cómo? ¿90 y qué? ...no, pues ya no veo, primo, ¿qué? 105, ¿y qué? 105.7, ¡vámonos! ¡Ay, viene la monta, viene la monta, viene la monta! ¡Vámonos! ¡Aprovechale, mena! ¡Aprovechale, mena! ¡Uh, mi querido mena! ¡Aprovechale, papá! ¡Aprovechale, mi querido mena! ¡Agárrate, mena! ¡Ay, te va a mirar más! ¡Garra de tigre! ¡5 de tigre, mena de bebé! ¡El mena se va! ¡El mena se va! ¡El mena se fue! ¡El mena! ¡Quítanselo, quítanselo, quítanselo! ¡Quítanselo! ...un toro grande de mucha ley, un toro grande que apenas cabía en el cajón. ...que ya viene la monta, lo está cazando, 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 lo está cazando... ¡Ajá! ¡El chivo trae ganas! ¡El chivo trae ganas! ...pero hay que reconocer que los animalitos de repente se acobardan, pues. ¡Hay que aceptarlo! ¡Épale! ...a ver si en esta, chivo... ...a ver si en esta, mi querido chivo... ¡Báilale bonito, puerta a puerta! ¡Árbaro! ¡Algo es paisano! ¡No! Definitivamente cuando Dios no quiere ni los santos pueden. Y por algo son las cosas en la vida. Hay que estar conscientes de ello. Hay un jinete que cae mal, que está prácticamente privado, se está convulsionando, se está convulsionando. Por favor, agárlo. Agárlo, agárlo, qué bárbaro, bárbaro, agárle. Se está convulsionando. ...las aves de hierro de la agilita de Cepayauta. ¡Fuerta, puerta, puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y es cuando, Chile Verde! ¡Adiós Palabena, por eso! ¡Lo está cazando, lo 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 está cazando! ¡Fuerta, puerta, puerta! ¡Ahí te va la carga, Charly! ¡Ahí te va la leña maciza, Charly! ¡Agárrate, bonito primo! ¡Árbaro, qué buen tapatona! ¡Lo quiere arriba, lo quiere abajo! ¡Qué bandera de Juego Noche! ¡El Charly de Puebla! ¡Bien sentado! ¡Ahí lo trae este mojado! ¡Mirá lo va! ¡Cuidado, porque se va para atrás el toro! ¡Toro americano, grande! ¡Se va joven, el aplauso! 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 El karma viene y se va ¡También se escucha! ¡Oiga! ¡Oh! ¡Oiga! 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 ¡Sabros! ¡Se va ya! ¡Aquí te va la cuenta! ¡AY se fue el chapa! ¡Quítense eló! ¡Quítense eló! ¡Quítense eló! ¡Vamos! ¡Qué manero de trabajarle este monstruo! Quiere un secuestro exprés, no me cifraste de él A mi familia el precio, no vendrá un pendejo a quererlo poner Es la foto sierra y se las brinda todo México Y ahí viene Cerreño Ahí viene, abrió Tijeras, Cerreño Se va la monta Y lo está casando, lo está casando, lo está casando, lo está casando Puerta, 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 Cerreño Agárrate, Cerreño Quítenselo, quítenselo Álvaro Salvaje, durísimo, centenario El amor de tu virgen me fallaste Está chulada, qué bonito El fuego, lo está casando Arma lo cano Ahí viene, ya viene Ya viene, ya viene Ya viene Agárrate, gitano Falta Y ahí está el gitano Y ahí está el gitano Agárrate, paisano Agárrate, paisano ¡Méntele! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Méntele! ¡Quítenselo! 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 ¡Origa! Se cimbró la tierra ¡Eja! ¡Eja! ¡Esta, güero! ¡Origa, güero! ¡Ja, ja! ¡Siento, güero! ¡Siento, güero! ¡Aguro! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Los van crezando, güero! ¡Los van crezando, güero! ¡Los van crezando, güero! ¡Los van crezando, güero! ¡Videra, vira la puerta! ¡Videra, vira la puerta! ¡Vida la puerta! ¡V currencies! ¡Videra, virginia ¡Visuộn, vuimientos! ¡Visuộn, vuestras! ¡Y ahí está el güero! ¡Y ahí está Rueda, Ferguson onun en Iterno La monta, trabacada ¡El güero se va! ¡El güero está en líquida! ¡Anda, recio! ¡Al güero! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! 19, papá ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Es el Almadioro! ¡El Almadioro lo está callando! ¡El Almadioro está comprendo! ¡Hasta ver qué chulada! ¡Ahí va! ¡Lo tiene desentrado! ¡Lo tiene a la mitad del carril! ¡Rancho al aguaje! ¡Far firme! ¡Vámonos! ¡Todo listo! ¡Far firme! ¡La Monta! ¡Llucha a la puerta abarca! ¡Niño de oro! ¡Niño de oro! ¡Se va! ¡Niño de oro! ¡Ya cayó! ¡Quítanselo, quítanselo, quítanselo! ¡Le pateó la cara! ¡Le pateó la cara! ¡Ayúdenos! Señoras y señores ¡Venga pues! ¡Venga pues! ¡Quítanos! ¡Ahí está el Estraño! ¡Puede ser por lazo! ¡Puede ser Queda! ¡Puede ser por lazo! ¡Fuerda, fuera, fuera, fuera! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Alta! ¡Y ahí está el Estraño! ¡Víralo! ¡Ahí te va la leña maciza! ¡Estraño! ¡Bien sentado! ¡Bien agarrado! ¡El Estraño! ¡Pena bonito! Ahí está, elegante Chaparrito arriba, pegándole al gusto, al gusto en esta jugada arroesia ranchera. Ahí se va, ahí se queda, ahí pelea bonito, mire lo va. Lancho en la guaca de Sergio Pelayo, cerrando con broche de oro con el extraño. Ya se bajó, ya se bajó, se bajó, venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso. Fuerte, 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 fuerte. ¡Venga el aplauso!